Vamos a traer un nuevo video a ver el modo zombie, vamos a jugar una modo zombie Vamos a ver como jugamos Me disculpo a ti con, con to con to. Gracias. 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 Como pueden ver ya salió una noda, una noda como se llama, ya salieron dos cosas, hay granada, aquí miren como tiró una granada. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Así que. Gracias. Para la próxima. Gracias. 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 Gracias.